Entonces, le dije que hoy vamos a trabajar con la planificación diaria. El libro ya está casi terminada, solamente me faltan la parte de las calificaciones para yo entonces subirse a la plataforma. El libro, la parte que me he explicado es sencilla todavía. Así que cuando yo le envíe el documento, yo imagino que va a ser fácil llenarlo, pero si tienen inconveniente, ya ustedes me preguntarían. Vamos a tratar la planificación diaria. ¿Cómo se hace? Tiene muchos elementos. Hoy solamente vamos a explicar la primera parte. Yo creo que tendríamos que dividir la planificación en cuatro partes para poder detallarla bien. Bueno, yo les voy a presentar a ustedes. Yo creo que voy a tener que moverme de aquí. Déjenme, déjenme. No quiero ir de aquí porque si me voy, entonces a veces el internet falla. Pero ya veremos. Bueno, entonces déjenme mostrarles. ¿Qué es una planificación? Ya todo el mundo sabe lo que es. Una planificación es donde tú organizas el trabajo que tú vas a realizar en una sesión, en una clase. Las planificaciones diarias varían, dependen. El tiempo de una planificación puede ser 45 minutos o puede ser 90 minutos. Una hora de clase son solamente 45 minutos. En el nivel primario y en el nivel secundario. Antes, el nivel secundario, la gente que trabajaba en Politécnico, tenía 50 minutos por hora, pero ya eso cambió. Ya es 45 minutos para todo el mundo, sin importar primaria y secundaria. Porque el nivel inicial, el nivel inicial ya tiene un horario distinto. Porque en el nivel inicial, solamente los estudiantes tienen dos maestros. El maestro del aula y el que le da educación física. Los estudiantes del nivel inicial tienen interacción solamente con esos dos maestros. Y el horario ya de ello es distinto. Ya los momentos de la clase varían porque ya eso es una modalidad distinta, aunque está dentro del nivel primario. Le estoy hablando de la temporización de lo que es una hora de clase. Entonces ahora, miren, yo le estaba creando este documento. Me avisa si ustedes lo ven. Si está muy pequeño, podemos agrandarlo. Podemos agrandarlo un poco más, como moverlo aquí. Pero uno mismo lo puede agrandarlo porque tiene la audición de Zoom. Claro, nada más tiene la audición de Zoom. El que tiene el teléfono, nada más. Perfecto. Ustedes me avisan si lo ven bien ahí. Me confirman si lo ven bien, si no lo ven. Sí, sí. Pablo lo vemos bien. Sí, Pablo lo vemos bien. Ok. Entonces, aquí tenemos un esquema. Ese esquema de planificación diaria. Yo lo creé ahora hace un par de minutos. Pero ese es el esquema de la planificación diaria que ha dado el Ministerio de Educación. Ese es el original. Ya los diferentes centros, inventando, agregándole cosas, le han agregado muchas cosas más a ese esquema. Pero vamos a aprender este esquema sencillo. Y es el que usan principalmente en primaria. Ya en secundaria cambiaría un poquito, pero los elementos son los mismos. Como ustedes pueden ver, la planificación diaria, vamos a enfocarnos, le voy a subrayar, vamos a enfocarnos aquí, en esta parte que yo acabo de subrayar. O de sombrear, perdón. Una planificación diaria. La primera parte que tiene es la identificación. La identificación. ¿Qué es la identificación? Bueno, como ustedes podrán notar aquí, aquí se muestra la unidad que se está trabajando. No sé si yo les mostré a ustedes los temas principales, de dónde salen los temas diarios. ¿Recuerdan esa parte? Sí. Vamos al currículum, en el currículum están los temas principales, y de ahí salen entonces los temas diarios. Entonces, esos temas de currículum son los temas de unidad. Mírenlo aquí. Aquí aparece un tema de unidad. ¿Verdad? Luego aparece quién es el maestro, para identificar quién es que da esa clase. Luego seguimos con el área, ya sea inglés, ya sea francés. Y voy a hacer un alto aquí. Y si ustedes se dan cuenta, la planificación que yo les estoy mostrando, aunque somos de idioma, yo se la estoy mostrando en español. Es porque la planificación no hay ningún tipo de rigidez, de que tú tengas, si tú eres de inglés, la hacen inglés, si eres de francés, la hacen francés. No, no. La planificación preferiblemente, preferiblemente debe estar en español. ¿Por qué? Porque puede que alguna persona tenga que sustituirte. Tú dirías, bueno, pero si alguien me va a sustituir, tiene que saber inglés. Bueno, sí, eso es cierto. Pero si viene alguien a chequearte, a supervisarte, que no sea del área, que eso es una costumbre en el Ministerio de Educación, tú le presentas tu planificación y ellos pueden ver ya qué es lo que tú estás haciendo. ¿Verdad? No es obligatorio hacerla en inglés ni en francés. Ni en español tampoco. Usted la hace en el idioma que usted se sienta más cómodo. Yo la hice en español para que así nosotros tengamos un mejor entendimiento. Hay mucho que la hacen en inglés, pero... Sí, sí, mucho la hacen en inglés. ¿Para qué la diré? Para que la directora no lo diga. Aunque, si nos vamos a un debate, al final va a quedar que debería de estar en español. Y le voy a decir por qué. Porque lamentablemente el idioma oficial de aquí es español y todos los documentos deben estar en español. Pero es que ellos la hacen así para que no le entiendan los directores. A ver. Esa, Debbie, sí, Debbie. Quizás tú lo dices así riéndote, pero ese es uno de los motivos también por los cuales los maestros lo hacen en inglés. Es porque quizás el director o el coordinador no sabe inglés y el coordinador no sabe lo que dice ahí. Aunque el coordinador te va a ver dando la clase, ¿verdad? Él va a evaluar cómo tú estás dando la clase, pero él no sabe qué es lo que hay escrito ahí. A menos que tú no se lo traduzcas. Y si tú estás traduciendo, tú vas a decir lo que tú quieras. ¿Uno va a traducir lo que uno quiera? Sí, eso es un truco. Ese es un truco. Por eso muchos maestros la hacen en el idioma que ellos dan. Yo la hago en español siempre. Tenemos aquí el área, inglés, francés, lo que sea. Tenemos el grado, quinto, y le pone su sección ahí al lado para no estar abundando mucho. La fecha en que se va a dar esa clase. El tema. Miren, no se confundan. Una cosa es la unidad. Por eso ni siquiera le puse tema de unidad. Le puse solamente unidad para que ustedes sepan que ese es el gran tema que abarca esta planificación diaria. Ahora tenemos el tema que sale de la unidad. ¿Cuál es el tema? Los sentimientos. Si ustedes se dan cuenta, los sentimientos están ligados a las relaciones humanas y sociales. Porque cuando tú tienes una buena relación con alguien, entonces hay sentimientos positivos. Si tienes una mala relación con alguien, hay sentimientos negativos. Entonces está ligado el tema de unidad con el tema diario. Luego, tenemos aquí al lado el tiempo que va a durar esa planificación. La planificación, esa clase, mejor dicho, o la planificación en sí, puede ser 45 minutos, una hora de clase, o puede ser 90 minutos, que serían dos horas de clase seguidas. Cuando se trabajan dos horas de clase seguidas, eso se llama bloque, trabajar por bloque. Incluso, la jornada extendida recomienda que los maestros trabajen por bloque, para un mayor o mejor aprovechamiento del tiempo. Así, en dos horas, tú puedes desarrollar el tema en realidad que tú vas a tratar. Porque 45 minutos, 45 minutos, miren, si usted va a dar clase, y usted se preparó bien, 45 minutos no son suficientes. En una aula de clases públicas. Déjenme poner esto en silencio. Entonces, la universidad para usted es más fácil, ¿verdad que sí? Porque la escuela es más fácil, ¿verdad? En la universidad es más sencillo en cuanto al manejo del tiempo, porque no hay una rigidez del tiempo. Por ejemplo, en la universidad, nosotros tenemos tres horas de clase. Si nosotros hemos avanzado dos horas, dos horas y media, ya nosotros podemos parar la clase ahí. Pero en la escuela pública no es así, porque tú estás a cargo de los estudiantes. Aparte de dar la clase, tú estás a cargo del cuidado de ellos. No es que si tú tienes, por ejemplo, 90 minutos, tú terminaste en 70 minutos, tú te vas a ir. No, tienes que quedarte ahí. Si la diste la clase, ¿verdad? Si tú tienes 90 minutos y ya en 80 minutos tú la terminaste, porque hubo una buena interacción, tú esos 10 minutos tú lo puedes dejar para que ellos hagan cualquier tipo de actividad. Le estoy hablando de la realidad, de lo que se da en las escuelas. Una cosa es lo ideal y otra lo real. Si tú terminaste antes, que no debería de darse, porque tú planificaste para el tiempo específico. Pero si terminaste antes, entonces tú a cualquier actividad puedes darle sus 10 minutos de descanso a los estudiantes dentro de la hora de clase. Eso no es ningún problema. Si te están supervisando, ahí sí tienes que tener cuidado, porque entonces te van a poner que tú no manejas bien el tiempo. Recuerden que yo les dije que íbamos a estar yéndonos de lo ideal a lo real. Una cosa es lo que es lo soñado y otra cosa es la realidad dentro del aula. Otra cosa también, esos 45 minutos de clase, no crea usted que usted va a dar su clase perfecta. Ahí usted va a tener que mandar a callar, usted va a tener que, le van a interrumpir. Y esos 45 minutos de esa clase entera, no crea que usted va a poder darla completa. Se lo estoy diciendo para que ustedes tengan eso en mente. Yo no sé si Oscar está dando clases en una escuela pública. No sé si ha sido en YouTube. Pero ahí ustedes pueden darse cuenta de cómo es la realidad. Es un lío, un lío, profe. Sí. Aquí, luego de lo que... La diferencia es el profe. Dime, Oscar. Una de las diferencias del estudiante universitario es que el estudiante universitario va con el deseo de estudiar. ¿Tú me entiendes? Y el estudiante de la escuela a veces va obligado. Es lo mismo. Eso es lo que pasa. Todo lleva a la fuerza. Sí, sí, sí. Sí, es así. Eso es así. Miren, pasando de estas informaciones que son sencillas, yo le voy a mandar un... Si ustedes quieren, yo ese mismo esquema se lo mando. Sí, profe, mandalo por el grupo. Sí, ese mismo. Eso está muy interesante. Ok, yo se lo voy a mandar en Excel, pero yo podría pasarlo a Word. Yo lo voy a mandar en Excel porque hay mucha más facilidad, tú sabes, de espacio y eso y arreglo. Pero bueno, aquí le voy a mandar también el folleto, porque este esquema yo no me lo inventé. Este esquema está en un folleto que dio el Ministerio de Educación y ahí van a ver todos esos elementos que se vayan. Yéndonos a la estrategia de enseñanza y aprendizaje. Aquí sí nos vamos a parar, aunque sea 20 minutos. Estrategia de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué es esto? Las estrategias de enseñanza y aprendizaje es, en realidad, la clase completa. Eso es lo que dice, ¿qué tú vas a hacer en la clase? ¿Qué actividades tú vas a realizar en la clase? Las actividades que tú vayas a poner aquí, en esta parte, tienen que tener coherencia con las estrategias de enseñanza y aprendizaje. Y nos vamos a ir una por una. Vamos a irnos una por una. Las que están ahí, solamente vamos a explicar las que están ahí ahora. Ya en una próxima sesión explicaríamos las que no están. Voy a compartirle aquí mi pizarra favorita, el whiteboard. Y le voy a pegar esa primera estrategia de enseñanza y aprendizaje. Recuperación de experiencias previas. ¿Alguien tiene alguna idea de qué es eso? Si alguien tiene una idea, puede levantar la mano ahí, Delby, y luego Félix. Sí, las experiencias previas son los conocimientos que ya el estudiante tiene, que ya lo ha adquirido anteriormente, y luego ya lo trae a colación para la nueva clase que se va a implementar. Bien, bien, eso mismo es. Félix, ¿tú querías abundar? Sí, sí. Que eso es un punto muy importante siempre. Al principio de la clase, uno sabe de dónde uno va a partir. Y si hay una información importante que uno dio en la clase pasada, uno sabe que puede ir para examen, o que le serviría de mucho interés, uno hace como un pequeño recuento, ¿sí? Y ahí está también a recuperar la experiencia previa. Muy bien, muy bien. Sí. Digamos entonces que nosotros tenemos el tema de los sentimientos, porque eso era lo que yo le presentaba. Tenemos los sentimientos, y usted ahora está en el aula. Usted llegó al aula, y usted ese es el tema que va a dar hoy. Bien, organizaste, pasaste tu lista. Bien, pero ya tú vas a comenzar a dar ese tema. Ahora, tú dijiste en la planificación que tú ibas a usar la recuperación de experiencia previa. Si tú dijiste eso, tiene que aparecer una actividad que toque eso directamente. ¿Cómo se recupera la experiencia previa si tú vas a dar el tema de los sentimientos? The Feelings. Imagínate que tú estás trabajando The Feelings, y tú ahora quieres recuperar la experiencia previa. ¿Cómo se haría? Tú nunca has dado The Feelings, acuérdate. Esta es la primera vez que tú llegas a dar ese tema. Vamos a ver. Génesis levantó la mano, y luego Delby. Sí, profe. Bueno, en mi punto de vista puede ser preguntándole a los estudiantes acerca de sus experiencias vividas de los sentimientos, si uno le pregunta acerca de eso. Ok, ok. Delby's y luego Oscar. Delby. Bueno, ahí ese es un tema un poquito complicado, que no se puede profundizar mucho. pero se le hablaría para inducirlo en momentos felices que hayan tenido, porque hay que tener mucho cuidado, porque hay niños y niñas que están heridos, ¿tú me entiendes?, por experiencia negativa anteriormente, y hay que tener un poco de cuidado ahí, saber manejar la situación de un punto tópico alegre para que ellos se expresen, ¿tú me entiendes? Sí, sí, te entiendo. Oscar. Bueno, profe, mayormente se le pregunta a los estudiantes si ellos tienen algún conocimiento del tema de que se está hablando. Para uno poder requerir ese tipo de experiencia, previa, para que así los otros estudiantes se motiven a hablar del tema, y luego entonces nosotros empezamos. Sí, yo me río un poco, porque esa estrategia de enseñanza y aprendizaje confunde, eso confunde, porque cuando tú dices experiencia previa, a veces uno cree que es lo que el estudiante ha experimentado, ¿verdad?, en cuanto al tema. No, recuerden que nosotros estamos trabajando idiomas, tú vas a dar los sentimientos en inglés, entonces tú quieres saber qué sentimiento sabe el estudiante en inglés. La forma más sencilla de recuperar las experiencias previas es, preguntándole al estudiante, ¿cuáles sentimientos conocen ustedes? Así que se hace la experiencia previa. Miren, usted le dice, ¿cuáles sentimientos conocen ustedes? Ah, profe, yo, ok, yo conozco feliz, triste, alegre, enfermo, está bien, puso enfermedades, también es un sentimiento, enfermo. Ahora, como tú eres maestro de inglés, a ti no te interesa si ellos lo saben en español. Y eso sirve también para motivar a los demás. Claro, tú hiciste la pregunta en español para romper el hielo y que los estudiantes sepan, se involucren. Ahora, la pregunta de las experiencias previas es la siguiente, ¿cuál es el sentimiento de eso conocen ustedes en inglés? ¿Alguien sabe decir feliz en inglés? ¿Alguien sabe decir triste? ¿Alguien sabe decir enfermo? Ahí es donde tú entonces estás chequeando las experiencias previas que tuvo el estudiante con ese aspecto de la lengua que tú vas a enseñar. A ver si ustedes están captando lo que estoy diciendo. Entonces, Claro que sí, ya sí, ya, que es así, sí. Ok, si tú te das cuenta que nadie sabe una palabra de esa, quiere decir que tú vas a comenzar desde cero. ¿Verdad? Tienes que irte suave. En tu clase. Tú planificaste algo, pero la velocidad, la complejidad con que tú vas a tratar el tema, ya tú tienes que ir graduándolo, porque tú sabes que nadie sabe acerca de los sentimientos en inglés. Pero, ¿qué tal si tú hiciste la pregunta, y de esos 30 estudiantes que tú tienes, 10 saben sentimientos distintos? Bueno, pues ya tú sabes que va a tratar el tema desde una perspectiva distinta a como tú lo ibas a tratar. Eso es la experiencia previa. La experiencia previa se hace directamente sin rodeo. Si usted va a dar, le voy a poner un caso. Oscar, ¿tú quieres decir algo antes de seguir? Profe, también que muchos profesores utilizan, por ejemplo, ellos vienen con un tipo de, como de, como de historia, o cuento, que le sucedió de que a ellos, para entonces, introducir ese tema, por usar palabras, que él quiere utilizar para el tema de hoy. Sí, vamos para allá. Y voy a hacer un calentamiento. Sí, vamos para allá ahora, y yo te voy a decir cómo se llama en realidad esa estrategia que tú estás mencionando, porque esa se parece mucho a la experiencia previa, pero es un poquito distinta, y te voy a decir cómo se llama ahora. Recuerden, experiencia previa es tratar de saber o de investigar qué sabe el estudiante del tema antes de estudiarlo. Se hace con pregunta directa. Usted llegó y le dijo al estudiante, ok, muchachos, hoy nosotros vamos a hablar acerca de los saludos, que saludos se dice feelings, entonces vamos a hablar, le estoy hablando en español, ¿verdad? Eso es otra cosa, saludos, no, feelings es sentimiento, perdón. Ok, voy a hacer un acto aquí también, miren, las clases en inglés, dependiendo del grupo que tú tengas, tú decides qué cantidad de inglés tú manejas. En la escuela pública, normalmente, un estudiante de quinto, de cuarto, de sexto, o hasta de séptimo, que es primero de secundario, los estudiantes tienen un nivel muy bajo, en lo que es la enseñanza del idioma inglés. No por los profesores, sino por el sistema en el cual nosotros estamos. Entonces tú como maestro vas a decidir cuál es el porcentaje de inglés que tú vas a utilizar con tus estudiantes. Si los estudiantes están en cero, comienza en español introduciendo el inglés de manera progresiva, ¿verdad? Dependiendo del nivel, tú vas a decidir como maestro qué cantidad de inglés tú le vas a dar al estudiante en tus clases. Claro que el fin es que al final o más adelante ya tú puedas ir incrementando, ir dejando el español e integrando el inglés totalmente a la clase. A ver si me entienden lo que yo estoy diciendo. Hay un problema, cuando un maestro trata de dar una clase totalmente en inglés, falla. Les voy a decir por qué falla. Porque cuando a ti te cohiben de utilizar tu idioma, hay un aspecto psicológico que está sacando tu cultura, porque el idioma es cultura. Y donde a ti no te permiten hablar tu idioma, tú no te sientes bien. Entonces, la lengua materna hay que tratarla, aceptarla, pero no depender de ella en la clase. Esa es mi opinión. Esa es mi opinión personal. Ya cada quien tendría una opinión distinta en cuanto a eso. Por eso le digo que ustedes deciden la cantidad de idioma. Sí mismo. Gracias por especificar, porque después muchos pueden decir fulano dijo no. Sí, esa es mi opinión. Esa opinión que le estoy dando, es en base a una investigación que yo hice. Pronto ya de aquí en dos meses, ya el artículo de esa investigación, yo se lo voy a estar compartiendo a ustedes para que lo lean en inglés. Entonces, segunda estrategia de enseñanza y aprendizaje que Oscar mencionó. Oscar, esa estrategia, algo que antes de seguir ahí, miren, en la recuperación de experiencia previa, tú puedes llegar y decirle a los muchachos, hoy el tema es los sentimientos y tú comienzas de una vez. ¿Cuáles sentimientos conocen ustedes? ¿Ya? ¿Te metiste a la recuperación de experiencia previa? ¿Tú querías decir algo, Francisco? Bueno, muy buena tarde a todos, profe, escúchame que llegue tarde. Estoy escuchando que ustedes están hablando de uno de los momentos del inicio de clase, que es donde nosotros hacemos una recopilación de conocimientos previos. Es como usted acaba de decir, le preguntaba, ahí es donde introducimos con los muchachos, le preguntamos cómo están, qué conocimiento tienen de esto, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, eso mismo es, eso mismo es. Ahora nos fuimos a la estrategia de enseñanza y aprendizaje de Oscar. Oscar, tu estrategia se llama el descubrimiento. El descubrimiento es cuando tú llegas al aula y no le dices al estudiante cuál tema es que se va a trabajar. Al contrario, tú le cuentas una historia, tú le haces una pregunta, tú le das pistas de lo que se va a trabajar. Pero el descubrimiento es peligroso porque necesita mucha creatividad del maestro, porque aquí se necesita trabajar lo que es la lógica. Vamos a ver, si usted fuese a dar los sentimientos y usted quiere que los estudiantes descubran ese tema, ¿qué pregunta le haría yo al estudiante, verdad, sin mencionarle directamente la palabra sentimiento? Porque acuérdate que ese es el tema. Tú no puedes darle el tema en ningún momento. Tú puedes usar cualquier otra palabra, pero no el tema. Félix. ¿Qué tal si le pregunto, fulanito está enamorado de fulanita o alguno estaba enamorado alguna vez? Ah, sí, ¿no? Ok. Pero, ¿cómo? ¿O quién le cae mal? No sé, algo así. Vaya a ver. Ok, ok. Sí, sí, sí. Recuerden que es lo que ustedes crean. Déjame ver quién más levantó la mano aquí. Levantó la mano Manuel. ¿Manuel fue? ¿O Genesis? Sí, Manuel. Aquí estamos. Claro que sí. Te decía, profe, también se le puede hacer la pregunta. Cuando ustedes se comen su comida favorita, ¿cómo se sienten? Ok. Hace una pregunta. O también, cuando se le murió su pequeño gato, ¿qué sintieron? Ok. Entonces, ¿qué va relacionando los sentimientos? Y quizás probable con el tiempo puedan adivinar. Sí, 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 sí. Muy bien, muy bien. Vamos a ver quién más levantó la mano. ¿Alguien levantó la mano aquí? Félix, te la voy a bajar la mano. Oscar, ¿tú tienes la mano arriba? Sí, profe. Ok. Que también puede ser un ejemplo que yo diga, bueno, hoy yo me desperté. O sea, yo puedo decir, utilizar la palabra, los tipos de palabras que yo me gustaría utilizar en el futuro, ya la puedo empezar utilizando. Por ejemplo, yo me levanté feliz, porque aunque muchas personas me quieren hacer sentir mal, y cosas así. Sí, sí, sí. Y al final, yo puedo especificarle a ellos qué fuerza, cuál es el objetivo de lo que yo estaba hablando. Ok. Tú le preguntas, ¿de qué ustedes creen qué vamos a hablar hoy? Después de tú darle tu introducción, contarle una historia, hacerle preguntas, tú le dices, ¿y de qué será el tema de hoy? ¿Qué ustedes creen? ¿Verdad? Pero todavía no hemos entrado allá. Con los sentimientos, todavía estamos con los sentimientos. ¿Qué tal si tú, todas las que ustedes han dicho son válidas, son buenas? Son buenas. Yo lo que hacía, yo le voy a decir lo que yo hacía, era, desde que yo llegaba, le preguntaba a los muchachos, ¿cómo están ustedes hoy? ¿Cómo se sienten? Ahí ellos me decían, ¿verdad? Yo le pregunto, ¿cómo tú te das cuenta que alguien está bien? ¿Cómo tú te das cuenta? Ahí ellos te van a decir, bueno, puede que se esté riendo, puede que esté contento, ¿verdad? Y le pregunto, ¿y cómo tú te das cuenta que alguien no está tan bien? Bueno, profe, por su actitud, habla mal, seguro está triste, y ahí tú le preguntas, ¿y de qué ustedes creen que vamos a hablar hoy? Alguien te va a decir, de las emociones, de los sentimientos, ¿verdad? Ahora, eso es lo ideal, si ellos descubren, pero requiere de trabajo tuyo como maestro, de hacer las preguntas adecuadas y de dar la introducción adecuada para que ellos puedan descubrirlo. ¿Qué tal si tú hiciste todo bien, tú hiciste tu pregunta bien, pero los estudiantes no descubren el tema? Ellos no lo descubren. Por más que tú le das pista, ¿qué es lo que pasa ahora? ¿Qué tú vas a hacer? ¿Qué harías tú? Sería la pregunta. Oscar, levantate la mano. Bueno, profe, yo solo voy a decir algo, si ya llegó que ellos no, no le llegan al tema, ya yo trataría de decir, solo diré, soy yo. No hay más opción. Oye, si tú trataste y no pudieron, tú le dijiste, ¿de qué vamos a hablar hoy? Y ellos te dicen otro tema o te dicen que no saben, usted va directo y le dice, bueno, hoy vamos a hablar acerca de tal, tal tema. Y ya, no hay problema, no lo descubrieron. En la próxima, trata de utilizar otras preguntas, trata de utilizar un acercamiento distinto para descubrir el tema, para ver si te funciona. Porque no hay nada perfecto en educación. Hay algo muy importante. Miren, el descubrimiento, si tú lo vas a utilizar, sería lo primero que tú haces en la clase, el descubrimiento, ¿verdad? Digamos que tú hiciste tu descubrimiento. ¿Se te murió tu gato? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo tú estás hoy? ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿De los sentimientos? Bien, lo descubrieron. Ahora, el internet, el internet suyo le está fallando un poco. Ah, ok, me avisan si sigue, si sigue, no hay problema escuchándome. Se le fue el audio. No me escucha ahora. Intente hablar ahora. Dime, yo estoy hablando ahora. Está lento, profe, no se escucha nada. No, ok. No me pueden escuchar. No me escucha. profe, yo creo que va a tener que hacer lo mismo que hizo en la mañana. Está bien, déjame. Vamos a hacer eso entonces. Oscar, te voy a poner como host, voy a salir y a volver. Oh, yara, no me permite. A ver si me escuchan ahora. Hable ahora, ¿Me escucha ahora? Ahora sí. Ok. Yo ni siquiera salí, la computadora me sacó solo y volvió a entrar. Vamos a ver si los otros me escuchan bien también. Se escucha bien. Sí, se escucha bien, pero... Ok. Ok. Íbamos en el descubrimiento y vamos a irnos a lo que es la socialización. Se está cortando. Está bien. Se murió. Profe, el internet no está funcionando bien, ¿no? Está bien. De nuevo. Déjame salir. Espera. Yo voy a salir. Me voy a poner como host y me voy a salir. No. 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 No.